Buenas tardes a todos y a todas. Por favor, acercarse un poquito, que antes de empezar vamos a hacer un juego, sobre todo porque viendo a nuestro alrededor en las piletas vemos que falta algo. Faltan dos estatuas en los pedestales y falta una trompeta, pero yo me he traído una de carnavales. Y antes de empezar, en memoria por las estatuas, os voy a pedir un favor. Y vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un minuto de silencio, todos de estatuas. Cuando yo diga la de tres, nos quedamos todos de estatuas, hacemos lo que se llama un maniquizales en memoria por las estatuas, mientras que nuestro reportero y chasrachero, Gustavo, va a hacer el reportaje. ¿De acuerdo? A la una, a las dos y a las tres. Mira. Vamos. Mira. Mira. ¿Cómo está el perro? No hay que saltar. No hay que saltar el perro. El perro. ¿Ya? ¡Gerardo! ¡Gerardo! Y ustedes se preguntarán, ¿y estos dos, de dónde han salido?, ¿de qué van?, ¿quiénes son?, ¿son fantasmas o están arrecidos? No, somos las estatuas del jardín de las piletas, olvidadas, destrejadas, desahuciadas por la jeta. Os contaré nuestra historia como si fuera un cuento, pero si me pongo pesado, por favor, decírmelo a tiempo. Y nos echamos una combia, hablamos de carnaval, nos vamos de cabalgata y aquí no ha pasado nada. Pero si en verdad tenéis interés en saber para conocer, acérquense y escuchen, que no lo repito otra vez. Y como tarde o temprano nos vaya a decir, cabrón, aprovechamos y le damos la vuelta al castelón. Todo empieza con el agua que daba a sus manantiales, te curabas y te quejabas de tener ciertos males, te curaba la palidez y también la debilidad. La dislexia, el raquitismo y sobre todo la esterilidad. Sus aguas ferruinosas de poder reconstituyente eran como la viagra que emanaba de sus fuentes. Muy pronto se hizo famoso como centro curativo de ocio y de reposo para foráneos y nativos. Aquí se inventó la siesta y después de almorzar no te le molestaba ni Dios, ni los vecinos, ni Movistar. Fue el duque de Osuna que impuló su enfermedad después de beber sus aguas de propiedad medicinal. Llegó a Osuna que es una caca con mala cara y con ojera, como si tuviera una rezaca después de una borrachera. Y cuando acabó su cura, mostró su agradecimiento y dijo al pueblo de Sanlucán, empezamos los cimientos. Y mandó construir el jardín y su estructura original y dijo, esto va a ser una alegoría a la medicina natural. Y ahí llegamos nosotros, Hipócrates y Galeno, dos médicos de la Grecia clásica, que tiempo, como lo echamos de menos. Nos pusieron un pedestal, casi dos siglos a pie parado, aguantando lluvia y tempestad y ni un puto resfriado. Dos siglos y no miento, en silencio y sin hablar, viendo pasar el tiempo, el tiempo nada más. Nos sacaron una canción muy fácil de recordar, muy fácil de recordar, muy fácil de recordar. Nos sacaron una canción muy fácil de recordar, de estribillo pegadizo, os la voy a tararear. Mírala, 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 ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, el tiempo nada más. A mediados del siglo XX, las aguas de las piletas te soltaban el vientre y te ibas de vareta. Este era el preludio de una muerte anunciada. No hay que tener estudio para saber que estaba contaminada. Pero fueron, pero conocimos a tanta gente y tantas anécdotas que contar que sería impertidente callar y dejarlo pasar. Lo mejor de todo era el verano y la llegada de turistas, todos ligeros de ropa. Eso, 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 de verdad, eso le graba a la mitad. Unos venían por el fresquito. No, unos venían por el agua. Otras venían por el fresquito. Algunas venían por el tramuce y otros por los ositos. Algunos venían, llegaron a la villa arrogantes, dando palmas. Esos, esos seguro que eran de Sevilla. Esos que llaman los Mierman. Y una guiri despistada, que le cogió de paso, quería saber, averiguar, ¿qué carajo era un navazo? Buscaba con interés por los jardines, por los rincones del jardín. No quería irse sin ver algo de tamaño festivo. Mirando hacia arriba, desde abajo del pedestal, buscaba sin cesar algo fuera de lo normal. Y cuando Leopoldo le explicó lo que era un navazo, aquello perdió su morbo y quedó en un cajonazo. Leopoldo cuidaba el jardín y vendía su sería y le daba un vaso de agua a todo el que lo pedía. Nos visitaron pintores, músicos, artistas y poetas. Despertaban sus sentidos contemplando las piletas. Y nos visitaron perroflautas, flamencos y porretas. Alegraban sus sentidos fumándose unos petas. Ahí, ahí nos colocábamos bien. Sobre todo con el humito. Este derecho, yo de pie, en el pollete. Los niños, los niños, nos alegraban los días de aburrimiento. ¿Quién se ha pedido? Ese que ha tomado asiento. Luego, el camping de verano lo quitaron por antihigiénico. Y pusieron la depuradora en un lugar estratégico. Da igual que viento sople. Norte, sur, poniente o levante. Ponga donde te ponga. Vuela mierda a todas partes. Sucedió sobre el 2003. Llegó la notificación de que hacían unas reformas y con ella la especulación. Y muy pronto, las piletas, y muy pronto, llegó la especulación. Y con un lavado de cara... Con un lavado de cara... Esto lo hago yo para poner nerviosos a la gente. Y con un lavado de cara, muy pronto, las piletas... Dejó de ser un jardín para hacer una discoteca. Nos bajaron del pedestal y nos condenaron al olvido. Sin amparo ni protección y sin cobrar el despido. Fuimos testigos mudos de la historia sanluqueña. Y nos echaron por la cara y nos quedamos de piedra. Desde entonces, nadie sabe cuál es el paradero de las estatuas griegas de Hipócrates y Galeno. Se acaba el romancero y el final no está escrito. Solo tengo este libreto, que es a lo que me remito. Pedimos la voluntad para cubrir la iniciativa. Y como esto es cultural, no cobraremos el hilo. ¡Montoro, cabrón! Moraleja, no somos cagaduras porque la tengamos de piedra. Más bien damos la cara para que la memoria no se pierda. Buenas tardes, somos las estatuas de las piretas y vestidos de carnaval. Hemos contado nuestra historieta en este vuestro festival. ¡Bravo! 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 Gracias.